Ey, 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 quedé encantado con el apoyo del video de ayer, en verdad, en verdad Así que si pueden por favor darle like desde ahora, desde ya Porque al parecer eso hace que YouTube recomiende el video Por favor denle like desde ya, ustedes saben, activo y sigo tirando capítulos de la segunda temporada Ustedes le dan todito like desde que empiece el video Y yo tiro capítulos de la segunda temporada como un desgraciado en esta semana Eso es un trato entre ustedes y yo Y esta vez no va a haber video de que yo me quedé atrapado en ningún lado porque no tengo Pero tal vez más para adelante yo le cuento a ustedes Cómo fue que yo me quedé atrapado ahí Ahora, deja tu like y comencemos este video Deja tu like, ya lo dejaste, ya, ya, ya lo dejaste Bien Señor, pero tú no se enteró que la esposa suya y el que yo de cocotá, del salpizo aquí ayer ¿Qué? ¿Cómo que la esposa? Gracias a Dios, coño, porque me tiene esa aragua esa tipa, eh Señor, pero no hable haciendo esa esposa Mira, vente, hacerme un pan y deja de estar fuñendo ahí, coño Tú por qué no lo notas, pero si tú lo notaras, por lo menos me diera esa creta Porque aquí nos vamos a morir todos, eh Companchero, tú te estás haciendo el loco, companchero Yo te estoy diciendo a ti, yo te estoy diciendo a ti Que yo me vi con una baila rarísima en esa habitación Uno como tú de Cacatas, rara, loco Ajá, sí, claro que sí Si yo me descuidaba fácilmente, me brincaba encima ¿Tú me estás escuchando? Ajá, sí, obvio, obvio Una pregunta, Inos, que tú te desayunaste hoy Lo que él está diciendo, no te lo tome a la ligera Que yo creo que de verdad Puede que se trate de un cuero demonio de alto nivel Uso, ¿y cuántos días usted tiene que usted no come? Yo lo que tengo, dos machetes en la espalda Vuelve a tratarme de loco, pa' que tú veas Que te voy a mochar a las dos patas y se la voy a vender un demonio Por cierto, posiblemente esta noche se arme un juidero Ten pendiente los dos Compáye, te estoy diciendo Una maldita Cacata rarísima, loco Yo me doy cuenta de eso por el rango que yo tengo en la asociación de armas Por ejemplo, hay diferentes niveles Atracador, chantajita y pela de vaina más Nosotros ahora, mimito, estamos en atracador Si tú aprietas el culo y aprietas el brazo Posiblemente tú veas tu rango La diabla, ¿y cuándo vieron eso en la escuela? Ponme atención cuando estoy hablando Estoy diciendo que era Cacata en mi habitación grandísima Pero ajá, ¿qué diablos puedo hacer yo? Papá, 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 ya Entiende que yo no puedo hacer de nada, loco Pero yo personalmente te doy permiso Para hacer lo que tú creas que tú tengas que hacer Discúlpeme por haberle hablado mentiras Pero esto todo tenía un sentido exacto para eso Yo lo que les voy a decir es que salgas oyendo de aquí Porque yo voy a armar un juidor del diablo Matar todo el maldito mundo No, mentira, hay un demonio Pero yo me encarga de él Porque eso es lo que yo hago, mata demonios No puedo creer que se vaya un muchacho Con tanta energía en la ñema ¿No quieres tirar un bolvito antes de...? Eh... Ah, disculpa, ¿tú no quieres? Pero claro que sí, ¿cómo que no? Pero ve, busca las protecciones Que están en la mesa del lado al menos Coya, a mí que me gusta ser obediente ¿Qué tú pensabas, mi loca? Que yo me iba a ir sin reventarte Coño, yo pagué adelante Pero yo no sé cómo, diablo, dónde, diablo Fue que ella metió esta mesita Que yo no la veo Las cretas matan un cuero de mí ¡Ah! Es más, ya no lo voy a esperar a nada Ratones, tráiganme los míos ¿Qué es lo que es? Bárbaro Estos ratones hacen ejercicio Y la gorda del salón no quiere hacer ni pío Vamos a esto Tu real rey de la montaña, el puerco ¡Ja, ja, ja! Creta, man A mi mujer me la devaratan Tranquilito y cooperando, mi socio Ve, ¿cuál es la más cuero que hay por aquí? Rápido La... La del tercer piso, mi crazy Mierda Casi me voy con mi mujer gran Coño, droga Que yo tengo que estar fumando, mire Coño, pero como que se hueleó Que yo venía para acá y desapareció Y ya sabe lo que le conviene Ahora sí, te encontré, maldita demonio ¿Qué es lo que tú dices ahora, eh? Es la cuero que resiente Déjame, yo cerré esta ventana Va y no me ve ¡La creta! Esta demonio se ve como muy diferente a los otros Yo creo que yo me voy a tener que mandar de aquí Amiguito, si esta vez te rompí lo que yo estoy haciendo Son dos mil la hora Mierda, ahora se rompió esta porquería de caja Tanta mierda que yo me enfrentaba y se rompe ahora Eso, coño Aguanta un par de minutos ahí a lo que yo resuelvo O me muero Una de dos ¡Sal, demonio! Repiración del bacano Primera postura Franklin ¿Sabes esa porquería? Los pelos del toto mío son más duros que eso Justo ahí Tú ves, me impresionaste Pero yo te comería si tú no fueras tan feo, en verdad Pero lamentablemente ahora es que empieza la verdadera pelea No debería ser raro Pero en serio estoy peleando en el barrio chino con una tipa en cuera Y vendrán cosas peores, dice la Biblia Pero por el poder que yo tengo A mí ningún cuero me va a bautizar Así que prepárate, cuero el diablo Yo sé que la mujer me anda por aquí Mierda Y justo como la quiero, pa vaciárme de una vez Papi, viniste siempre Tú lo que tienes que dármelo es de una vez Pero yo estoy mala, tú no me ves que me dieron durísimo Estoy malita No me va a tener ni un chin de piedra O tú me lo das ahora de una vez O yo vuelvo y te amarraré, tú que sabes Y tú muy bien sabes que yo doy pa' eso y más Ya conseguí a una de las mías Ahora simplemente me faltan dos Ah no, pero que aquí abajo que la tienen amarrada Llegó el momento de desenfundar los machetes mi gente Con todo pa' abajo Yo creo como que el pilar que yo estoy buscando es pa' allá que está Descuídate que estoy dispuesto, hemos echado una teta Pero mi loco y ese corta uña ¿Es que lo que tú pretendes hacerme a mí con ese corta uña que tú tienes en la mano? ¿Y por qué que cada vez que yo saco la maldita espada me dicen que tengo un corta uña en la... El diablo O sea, yo te la pongo con el machete así como quieras No, que te voy a dar duro, en verdad Ya yo lo que me quiero ir de aquí es, te voy a matar de una vez Bien, la pelea se puso seria Machete en mano, pierna cerrada No orinate y atacar con todo Me excusan lo que me enseñan a pelear con agua Pero el fuego aquí es que corona la vuelta Ataque demoniaco, los pelos del toto Respiración del bacano, maldito calor del diablo Espérate, espérate como así Espérate, coño Ajá, ahora sí te la bebiste ¿Y a dónde fue que se metió ahora? Respiración del dominicano, segunda postura ¡Adiós, cocote! Coño, pero un tigre, no lo vi Pero muy lento ¡Ave María purísima! Me falta el aire ¡Ting! El mejor ¿En serio? Mierda, coño ¿Cómo que yo le voy a hacer un juidero a esta tipa? Nos fuimos con todo Prepárate, maldita fea Chicas, salí un puerco gigante de la nuestra ¡Un maldito puerco del diablo! Y esta mujer en el camino de Inosca Las mujeres gritan de emoción al ver a Inosca La paña Entonces aquí es que tú tienes el hoyo Maldita faja del diablo Vámonos de una vez Está bien, dije que yo no quepo Pero lo que tú no sabes Es que yo soy primo de Montgomery Barnes Yo me puedo matar yo mismo Hablamos ahorita Diablo, yo soy el mejor La semana Y tú esta mierda La caca está hoy en día Como que no hayan que hacer, ¿verdad? Ven acá ¿Y esta mamáñemita? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo fue que tú llegaste hasta aquí, coño? La creta no nos daña nada Es un papel de baño, ¿eh? ¿Pero a quién fue que tú le diste el papel de baño? ¿Pero a quién es que tú crees que tú estás peleando? Yo soy Inosca, la maldita para El cacuepuerco más psicópata de esta vaina, coño ¿Dónde está loca? Suelta esa gente, maldito papel de baño Hasta que mata el papel de baño de Inosca Se dobló el papel de baño Pero no importa Soltamos la maldita macheta Y aquí vamos al papel de baño Con Inosca, no, tu maldita madre Ah, pero qué Esta mujer es tan loca, ¿eh? Papel de baño, pero estate tranquila ¿Qué fue lo que te digo ahora? Que me estás atacando, de verdad Respiración del bacano Primera postura Te rapo, tu maldita madre ¿Tú sabes qué? Tú deberías de quedarte dormido hasta mañana, en verdad ¿Y ahora quién diablo fue que vino para acá? Lo más papi que hay en este maldito planeta Y soy la maldita vara El dios de tu nalga El que le enseña los papel de baño Que con la mujer mía no, coño Yo no sé por qué cada vez que yo lo veo Se me para el clítoris No solamente a ti, a los hombres Yo hago que se le pague el huevo Nada más con mirarme Pero tú te loca, ¿eh? Esas son las mujeres mías Buen trabajo las dos Ustedes son una tura, es verdad Claro, que aparezcan todos Que llegó papi machete ¿Con quién es que yo me voy a dar machetazo hoy? Hablen de una vez El pilar del dembo y el piquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!